Soy licenciado Jeffrey Dresden. Venda musical In the Heights en el Bushnum, el día 5 hasta el 10 de enero. Ganador de cuatro Tony Awards. Siente la emoción de Broadway, St. and Tapas Restaurant y transportación por Beverly Hills Limousine. Ve a megaeducacion.com para información sobre esta noche musical en el Bushnum, celebrando la experiencia latina en América. Mega Educación. Oportunidades a tu alcance. Más información en el Bushnum, el Bushnum, el Bushnum, el Bushnum, el Bushnum.